Ella se conforma con poco, que basta con mi compañía Ella me acepta tan loco, que sabe que es tan solo mía Ella jamás me miente, es sincera como un niño Va conmigo a todas partes, a ti en camión o en bicicleta Somos uno del otro, en nuestra propia maleta Ella no sabe de celos, ríe de esas cosas triviales Es ella, es ella, mi compañera Me gustan mis amigos loemios y la buena poesía Sabe que no somos abstemios y comparte vino y alegría Le dibujo una caricia, me hace saber que estoy vivo Es ella, es ella, mi compañera Me gustó libre como el viento, ella jamás me amarra Para no hacerles largo el cuento Les diré que ella es mi hija Es ella, es ella, mi compañera Sin seré, sin seré, sin seré no senza Música No.